Una chilla de conejo en el interior del majano nos dice que los hurones han atrapado alguno. Afortunadamente los majanos están construidos de tal manera que acceder hasta donde se halle el agarre utilizando el argot montero es relativamente fácil. Recuperada la presa, los conejos siguen saliendo y cabalgando a lomos de alguno cual jinete de rodeo, como no, el hurón. Un fructífero majano este cuya colecta ha rondado la media docena de conejos, lo cual no está nada mal para este tipo de caza. Una caza que por otra parte no es tan sencilla como a veces puede parecer. ¡Suscríbete! 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 ¡Ve, por otro! ¡Hay otro, eh! Sí, esta zona es muy productiva, hay mucho cultivo, hay todo tipo de terrenos, hay cerros, lador, monte, olivares y viñas. Y de otras cosas pues cría mucha caza y también se lleva en la finca también un seguimiento de las limañas, de los zorros y bueno, también se fumigan las bocas y en fin, y también se vacunan los conejos. Y por eso tenemos tanto conejos como hay aquí. Y la enfermedad tampoco, cada vez les puede menos, cada vez se hace más inmunes. ¡Suscríbete! 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 Es hora